Quiero caminar por tu cintura Quiero caminar por tu cintura Recorre las mareas, sé que en tus labios está la cura En un plus de esta sed de dulzura Locura no describe en esta canción de cuna Y no tengo más fortuna, solo mirarte Cuando despiertas eres mi tesoro Me refugio en el arte del húmedo beso al besarte Quiero abrazarte el resto de mi vida Y lo sabe el día, las lunas y las estrellas Vivo de tus suspiros y de los excesos a capela Vivo malgastando mis días, caminando de tu mano Malgastando mi fortuna en aguardiente colombiano De cena quiero tus placeres Desayunarme tus deseos y comerme tus lunares Superas la muralla, hablamos el mismo lenguaje No pidas que baje de las nubes, espérame hasta el próximo aterzaje Y el humo entre tus piernas flota De tu boca salen suspiros que a mi mente explotan Cuando callas, me hallas en las entrañas Quitándote la toalla, mirando tus fotos atrás de la pantalla Tus palabras emergen en lo más profundo de tu ser Me gusta cuando caes y estás como distante pensando en ayer Ojos caramelos, labios finos Milón, palabras, cuervo, color vino Su cintura plasma, curva sin frenarse Sus tatuajes relatan su vida conmigo Creo saber bastante en lo que hay yo en tu mirada Como para decir que soy un cuento de hadas Quiero ser tu gladiador que contra la muerte combate Ser el oído de tus secretos que mi boca delate Soy un corazón robado, corro desesperado Buscándote entre soldados No quiero que se acabe el día Sin tu presencia, sin tus besos y caricias Sin haber sido feliz, sin haber aumentado mis sueños No dejes vencerte por el desaliento Mil un palabras de amor es lo que siento Dejes nunca de soñar, déjame hablar, déjame cantarte Cada madrugada quiero ser tu amante de bella poesía Plasmanos sobre pequeñas frases porque así es la vida El amor, el respeto, la humildad, el arte Mi mujer preferida Encara la hipocresía y la mentira Mi mujer inmaculada Desafía como ninguna la ira Poderosa como una obra de William Shakespeare Y esta obra continúa Cuatro pasas Gracias.